Casi una otra persona en la provincia de Buenos Aires, y Gladys González, un poquito más conocida, pelearda igual a igual con tamaña figura política como Cristina Esquiel. Bueno, siempre le hemos dicho, Cristina tiene un piso alto y un techo bajo. O sea, Cristina rindió al 100% de su fuerza. Eso no se le puede quitar. Pero es eso. Especialmente 34, 35 es lo que tiene. Absolutamente. Se diga lo que se diga de ella. Exactamente. Más aún, hemos hecho una encuesta en la cual preguntábamos sobre Debido. Y de los kirchneristas, solo el 22% opinaba que Debido era inocente. O sea, solo el 22% decían que era inocente. Y seguían perteneciendo a esa fuerza. Quiere decir que el tema corrupción, por ejemplo, a este grupo no le afecta. No hay problema de valores, de lo que uno quiera, pero no le afecta. Es un grupo blindado. No hay más chicos, pero es un poco más grande. Con lo cual... ¿Todo bien? No hay un orden. Acá estamos. Son las 9 y media pasadas. Usando el túnel. Bien, con tiempo. Venimos bien, tranquilos a la excursión. Disfrutando el mensaje. No hay un camión. No hay un camión. No hay un camión. No hay un camión. Para irnos a contacto con la radio. Sí, porque estamos en... Debajo del Paraná. Debajo del Paraná. Una obra faraónica de estos dos. Excelente chofer, estupenda copilota. Y únicamente así se puede hacer con todos los pilotos. Se necesita un buen chofer y una buena copilota. Exacto. Exacto. Muy bien, son los otros dos. Ya estamos empezando a subir. Tampoco veremos la luz. Si se subió y subió y se bajó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. Me gustaría hacer un servicio que estudiar a ver qué pasó? Y ya va funcionando de otra manera. O le pusimos un formato como que sea. Sí, por favor. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a sacar de esa otra formadora, de la viejita, de la caminita? Claro. ¿La voy a poner? Claro. ¿Pero necesitas el agua? Sí. ¿Uterasemos un nuevo escándalo? Perfecto. Igual ya habíamos planeado hacer el mato. Yo creo que eso es el motivo de la Constitución. El hecho de que se suma realmente no ha habido campañas de interés. El gobierno no se ha basado en gestión. Utiliza el gerundio. Estamos haciendo algo siempre. El gobierno tiene la capacidad de ir mostrando lo que se está haciendo. ¿No es cierto? Y se ha basado en eso. Creo que ha hecho un razonable buen papel en ese sentido. Primero, el masacre de la campana de Cristina no existió. Y además a Cristina llegó a fondo a que va a sacar una empresa acá con el otro para allá. Digamos nada más. Se va a hacer un golpe a al que gobierna y al que gobierna presentamente a Cristina tiene un resto. Y además, fíjense que masacre se distingue en el camino a verminio. Cuando se acerido en el camino a verminio es un buen y como respiro para ganar. y son los que le dejan el espacio, o sea, él mismo se ha metido en el espacio residual y cuanto más se polariza, más residual es el espacio creo que ha sido, bueno, producto del posicionamiento y en el caso de Randazzo pero de hecho que lo hace, dice que tiene espacio residual, ¿no es cierto? en el caso de Randazzo estaban pagando la renta pero Randazzo, primero puede haber salido tarde en la cancha, y segundo también fue a pescar a ambas orillas exactamente, exactamente o sea, fíjense, aquí hay un problema muy serio veíamos en la encuesta de IDEA todos los años, hace muchos años de expectativa de empresarios que es muy buena o sea, la que se presentó el mes pasado yo, bueno, ¿cuál es el mayor problema que tienen los empresarios en este momento? la falta de capacidad para obtener personal idóneo o sea, tenemos un problema estructural hay desocupación abajo y hay dificultad para llenar empleos arriba digamos, nadie salió a decir vamos a llenar de escuelas técnicas el país digamos, algo que sea de fondo te bajo el IVA de acá te pongo acá, subemos esto congelemos la luz por dos meses digamos, han sido todas cosas realmente muy poco profundas de acá a octubre, dos meses y un poquito ¿qué zona alta es aquella? ¿qué zona alta? ¿qué diferencia puede haber? en general, digo, masa puede sorprender ¿cuántos puntos pueden variar en dos meses? puede variar bastante variar bastante porque si lo que nos dicen los economistas es cierto estamos entrando en la parte virtuosa del ciclo económico o sea, que el principal argumento que es la recesión, la inflación, etcétera se va a diluir bastante en los próximos dos meses si lo que nos dicen todos los economistas y las estadísticas son ciertas y esto va a abonar un crecimiento mucho más de Cambiemos que de los que salieron a oponerse a Cambiemos especialmente utilizando el argumento económico aunque muchos atribuyen la suba del dólar a Cristina Candidata este resultado también no impactaría en la economía en los próximos dos meses yo creo que el resultado del gobierno ha sido mucho mejor que lo que los mercados descontaban en la semana pasada ¿se puede tranquilizar el dólar? yo entiendo que sí pero no quiero adelantar resultados porque voy a hacer una encuesta esta tarde en un evento que hace la Fitch la evaluadora de riesgo donde vamos a preguntarle a 100 ejecutivos en el primer nivel qué va a pasar con el dólar y con la tasa de interés y los industriales argentinos digo, ¿esto los preocupa? porque si Macri se consolida Macri va a decir quiero ser competitivo van a tener que aceptar alguna importación si queremos comerciar con el mundo o sea, ¿es una buena noticia para los industriales argentinos? es una buena noticia en la medida en que se dé su principal demanda que es una reforma impositiva o sea, el gobierno pide competitividad los empresarios dicen ok, vamos a evitar los impuestos distorsivos y regresivos si se consolida el gobierno en el Congreso es más probable que se obtenga una reforma impositiva la ha permitido el gobierno en los sentidos siempre digamos siempre el reflejo que puede decir que no es una prueba pero lo que pasa es que la está demandando el monotributista el autónomo el cuarta categoría todo el mundo sí, el problema es que todos quieren que le bajen los impuestos y todos juntos eso no se va a dar no, deberían lograr que paguen lo que no pagan y entonces se puede bajar absolutamente absolutamente y esto es uno de los creo que hay algunos adelantos en ese sentido que se está tendiendo a la bancarización obligada bueno, es un hombre muy técnico más allá de que estén trabajando con el mismo Javá después respetando absolutamente absolutamente esto se nega también y esto es una dupla importante porque si todo lo que hoy se está haciendo en efectivo se lo va a ir forzando lentamente como está como es la filosofía del Banco Central de ir pasando a canales electrónicos y virtuales va a ir blanqueando la economía ¿no es cierto? ¿cómo queda configurado a partir de hoy y tal vez pensando ya en octubre el mapa del peronismo? la pregunta concreta es ¿se retrasa la renovación o queda sepultada? no, no yo creo que avanza avanza acá hay figuras que son digamos muy conocidas en Buenos Aires como el caso de octubre que son